¡Suscríbete! 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 ¡Te he中ado! ¡Y tú no puedes podres coger a casa de su hermano! ¡Suscríbete! ¿Qué tal te ha ido el día? Tengo una buena noticia quedarte Eh, me he extendido el trabajo Tendría que me dejar de vez en cuando pero es un puesto importante y la verdad es que está muy bien pagado. Eres muy ingenua, ¿no? ¿De verdad te crees que te ando a ese puesto por tu esfuerzo en el trabajo? Pues ya te digo yo que no. Lo que quiere tu jefe es que te vayas con él a los viajes. Supongo que ya sabrás lo que le tienes que decir, ¿verdad? ¿Por qué me dices todo esto? Pues porque es la verdad. Vamos a ver, estas tonterías me cansan. Y como si lo damos así nos va a tocar discutir. Y ahora me voy. Y no tengo que cambiar que Jorge me está esperando. Vamos a ver la siguiente sección. Bueno, ¿queréis algo de beber? A mí me voy una cerveza. Yo no lo hago con el anjo, ya le hice el fando, tío. Exacto. Bueno, ¿qué os trae por aquí, cabrones? Bueno, tíos de chabón de menos. Que sabemos que no están muy bien últimamente. Claro, hermano, vamos a ver. No sales, no te relacionas. Pues venimos a hacer tú una visita. ¿Cómo queréis que me relacione? Desde que murió Rosal hace muy poco tiempo, estoy muy liado. Tengo que hacer... Hola. Vamos a ver, nena, estamos hablando. ¿Te importa, joder? Capullo. Estoy muy liado. Tengo que hacer muchas tareas de la casa. Encima es entre semanas. Tengo maldío. Mucho maldío. Poco a poco, tío. Hay que asumir y superar. Vamos a ver. Hacer maldío. Hermano. ¿Cuántos meses hace que murió ella? Ocho. Todos la queríamos mucho. Le echamos de menos. Le estamos apenados. Pero la vida sigue. Sabes que te doy un poco el aire. Y respecto a las tareas del hogar, tienes una hija ya bastante mayocita. Edúcala para que te de mañana es una mujer de provecho. No seas tonto. Ten mano dura. Vaya, hombre. No. No hay que ser tan exagerado. No, exagerado, no. Vamos a ver. Nuestros padres nos lo enseñaron así. Bueno, como quieras, pero nos tenemos que ir. Venga. Vamos. Si quieres veníte con nosotros ya sabes. Bueno, hasta luego. Prefieres que no haces. Sí, prefieres que no haces. Y eso es lo que nos vemos. No, ya te vamos. ¿Y tu mujer, cómo va? Está bien, tío. Pero ahora con el embarazo y todo eso, y lo de la psicografía, siempre me pide que la acompañe y todo eso, tío. Es como un típico, yo que sé. Bueno, y Andrea, ¿qué tal? Pues hoy mismo me ha dicho que le han ofrecido un ascenso en el trabajo. ¿Oh, sí? Sí, yo no sé qué ha visto en la empresa esa, pero está claro que por lo que trabaja no es. Es que eso es ella sabrá. Pues sí. Al fin y al cabo. ¿Qué tal? ¿Ya ves aquí? Pues nada, me aburrí en casa y he llamado a María a ver si la te pusía. ¿Qué? Vale. ¿Qué? Bueno, sí, muy divertido. ¿Qué tal? Creo que bien. Con Juan vi todo bien. Me respeta y eso. Y hoy le he dicho que me han ofrecido del trabajo y creo que está contento con ello. Jorge, esto me contento con el embarazo. Me ayudamos mucho en casa y ayer mismo nos enteramos de que va a ser niña. ¿Ah, sí? Me alegro mucho. Papá, yo tanto voy a salir. ¿Puedo o no? Ah, yo tanto mejor. Pues si quieres la llevo en mi coche y ya pues la recomo a tu, ¿eh? Prefiero que no. Ya que ella debe estar antes que tú aquí. Y antes de irse deberá terminar todo lo que queda por hacer en la casa. ¿Pero por qué? Sí, he arreglado una habitación esta mañana, he arreglado el baño, he barrido y dijimos que los trabajos te tocaba el tiempo y llegue, ¿no? Antes sí, pero las cosas aquí van a cambiar un poquito. Antes de salir debes limpiar, ya que los hombres de esta casa no hacen dos nada. A la una y media te estoy recogiendo la loretta y antes de salir cambios, te quedamos frescas. ¿Pero a qué viene todo este cambio? Bueno, las cosas van a cambiar un poquito. Vuelve, vuelve Alejandra, vuelve. Ven aquí ahora mismo. Te lo digo de verdad, él va a ser mucho peor. Vuelve aquí. ¡Gracias! Jorge, todo lo que ha pasado con Alejandra me ha hecho pensar. Llevo ya ocho meses de embarazo y no te has preocupado en preguntarme si va a ser niña o niña. Para tu información va a ser una niña y no quiero que le pase como a la pobre Alejandra. Por eso he decidido quedarla por mi parte yo sola. Mira cariño, escúchame. Sé que en estos meses he sido un atentivo capullo, ¿vale? Pero no tenía las cosas claras y sé que me he comportado como un loco. Sinceramente, hasta el punto de pensar que de verdad no me mereces, pero bueno. Por otro lado pensé que cuando estabas embarazada y ahora que me has dicho que es niña, me ha dado una ilusión muy grande ir. Y estoy por cambiar radicalmente en ese aspecto. Así que quiero que estoy aquí, por favor, no es una oportunidad. Vale. Te daré solo una oportunidad. Juanvi, ¿sabéis? Todo lo que ha pasado con nuestro seminario de Juanvi no me ha hecho pensar en lo nuestro. Sabes que todo esto ha sido por tu culpa, ¿no? Por mi culpa. Por tu culpa. ¿Te acuerdas de la conversación con mi culpa hace unos meses? Claro. ¿Eh? Además es que estoy arte. Estoy arte de que me digas que tengo o no tengo que hacer. O que debo o no debo ponerme. ¿Te acuerdas el empleo? ¿El ascenso? Sí. ¿Te acuerdas que lo restaste por no discutir? ¿Eh? Yo creo que nuestra relación no es como yo pensaba, en serio. Creo que lo mejor que vamos a hacer es divorciarnos. ¿Divorciarnos? ¿No? Andrea, soy lo enojado que puedes aspirar, entiendo. Si nos divorciamos, tú vas a salir perdiendo. ¿Que tú eres lo mejor a lo que aspiro? Todo esto solo sabes decirlo porque tienes miedo a creer que soy. ¿Qué es lo que te va a pasar? ¿Eh? Todo esto a lo mejor antes servía, pero es que de verdad ahora ya no. No. Tus argumentos ya no me valen. Dentro de un tiempo mi abogado se va a poner en contacto contigo. Espero que no des problemas, ¿eh? No matos que ya está. Me voy. Lleva. Vengo a decirte lo mismo Que tantas veces te he dicho Eso que poco me cuesta Y que tú nunca has oído Pequeña de las dudas infinitas Aquí estaré esperando mientras viva Me voy. 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 Me voy.